Buenos días, mi gente, hoy es jueves. Y el cuerpo lo sabe. Dice el señor Gabriel. Bueno, buenos días, mi gente, este, buenos días, señor Gabriel. Buenos días, mi gente, aquí otra vez. De nuevo, este, toda esta semana andábamos de flojos porque no habíamos venido a las subastas, porque nos fuimos de vacaciones fin de semana y ya no queríamos venir, este, pero ya estamos otra vez de regreso. Ahora vamos a ir, de hecho, van a hacer todas las subastas alrededor de la tienda, que está súper bien, así es que nos queda todo bien cerquitas, así es que estamos emocionados de eso, porque ya ven que no tenemos que irnos tan lejos, pero, este, ojalá que compremos algo, porque de hecho la tienda está media vacía, y este, necesitamos comprar algo, porque ya, obviamente, ya tenemos toda la semana que no compramos nada, no, bueno, sí, toda la semana. Más uno, nada más. Más uno, compramos, y no habrá muebles, así es que necesitamos muebles, 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 así es que ojalá que encontremos unos, así es que, por favor, por favor, suscríbanse a nuestro canal, pongan en los comentarios los tipos de videos que quieren ver, o si hay algo que quieren que le agregue a los videos, porque obviamente estos los estamos haciendo para ustedes, así es que, por favor, por favor, sus comentarios son muy, muy, muy agradecidos. Así es que, mi gente, ahí nos vemos. Aquí estamos esperando para entrar a las subastas, ya llegamos a la locación, este, llegamos un poquito tarde porque el señor Gabriel no se quiso levantar ahora en la mañana, así es que. Ya estoy bien al cienón. Bien dormido, dile. Bien dormido. Con nada de sueño, dile. Bien. Bien que, bien que. Bien despierto. Bueno, mi gente, ahorita vamos a entrar, esperando que llegue toda la gente, porque como les digo, llegamos un poco temprano, porque nos brincamos, ¿qué? ¿Dos? Dos. Así es que vamos a ver qué pasa aquí. Se supone que hay cinco, a ver si están buenos. Mucha tierra, mucha tierra. ¿Son escritorios? First time I had a house. Sad. Memorial Day weekend. Oh, shit. $25 opening bid. $25. ¿That's it? ¿Nadie no quiere? ¿Cuál mesita? ¿You want $25? ¿Vos quién sabe? $10. $10. $10. $10. $5. ¿Anyone want it for $5? ¿Customer wants it for $5? No, 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 for you. $1. $1 and some time, guys. It's not going to take you long to clean it out. ¿Vos you worried about the mattress? I got a mattress, guys. $1 and some time. Pero tenemos que sentarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, no da tiempo, dice. ¿Qué? ¿Qué da tiempo, dice? ¿Qué da tiempo, dice? ¿Qué da tiempo, dice? ¿La camisa está bien? ¿Estás seguro? ¿Qué tal si no? ¿Y el maito? Nadie no quiere por un dólar. ¡Qué tal si no! ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? Me toque. ¿Qué tal si no? ¿Por 5 días? ¿5? ¿Y el maito? ¿5 días? ¿Para la cima? ¿1 dólar? Oh, looks like you gotta be a Raider fan to get this one. That's an extremely scary Chucky doll up there. Está bien, porque no hay mucha luz. Parece que son puras cosas nuevas. Yeah, that's, those are no good, those are already doing the one thing. Those are, those are good. Yeah, that's easy. I'm cutting down if I hit. The one thing I'd say is, I don't remember what unit has what in it. I just cut the locks inventory and I move on. Then I don't know who pays and who doesn't pay. And then when it comes to auction day, just as much as a guessing game for me, it is for you. I'm trying to get to. I didn't know that you're still looking or not. All right, sorry. I don't know. 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 ¿Para proteger? ¿Para proteger? ¿Para proteger? No mucho esta nueva vamos a hacer una partida vamos a hacer una partida esta cosa te digo mira lo de la cama oh el ángulo de eso esto se va caro por los pinches pibis es un ataúd no es un piano bueno digo yo una mesa y 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